A mí también el empaque, yo soy un poquito de lleno, pero ahorita yo me loco. Está muy rico. Gracias. ¡Oye! ¡Ya oye, ya oye! ¡Esto es el nuevo eléctrico! ¡De abajo! ¡Dios, la bendiga! Muchísimas gracias por el desayuno, me voy a parchar con los amigos un ratico. No, 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 no vete de abajo. No quiero fuga de marihuana, no fuga de marihuana, no. Dios libre, que eso hace daño. Yo me manejo bien, yo me manejo bien. Dios que sí. Dios la bendiga, bendición. ¡No, no, no, no! Yo hago de to, hago de to, se volvió loca. Cuando el nene la tocó, se calentó por un beso de esa boca. Baby, yo hago de to, hago de to, se volvió loca. Cuando el nene la tocó, se calentó. Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Déjame pasar la lengua por esa cosita. Ay, ponme esa cara bella con la que me exige. Déjame bañarte, baby, con agua bendita. Te llevo una playa, tú que estás con la arena rosita. Déjame pasar la lengua por esa cosita. Ay, ponme esa cara bella con la que me exige. Déjame bañarte, baby, con agua bendita. Oh, déjame saber a qué sabe. Agüita dulce de manantiales. Machúcatela como casabe. Trépate encima y no pares. Si no respiro, no te bajes. Que una vez que entre no te sale. Y por un beso de esa boca. Baby, yo hago de to, hago de to. Y se volvió loca. Cuando el nene la tocó, se calentó. Suéltate el pelo, quiero verte bailando. Que chimba como el bikini se está marcando. Te gusta la lady, baby, tú eres doble bando. Si son dos, yo le meto. El bolsoncito y el vareto. En el sexo nos faltamos al respeto. Agüita de coco, costelcito y amaretto. Yo estás con los dos del ghetto. Loca. Me gustan las baby locas. Cuando le explotan las notas. Quiero comerte enterota, mamá soca. Por un beso de esa boca. Baby, yo hago de to, hago de to. Y se volvió loca. Cuando el nene la tocó, se calentó. Por un beso de esa boca. Baby, yo hago de to, hago de to. Se volvió loca. Cuando el nene la tocó, se calentó. Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Oh, na, na, na. Oh, na, 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 na. Chili Gay, Raya 4, Tela G, O Tlaya 4